Hola chicos, bienvenidos a todos al canal, yo soy Lía y estamos en un nuevo episodio de Los Indos, locura de la rareza. Como veis aquí los peques se llevan un poco mal porque les acabo de decir que se dieron un abrazo, va a empezar de forma un poco bonita el capítulo y Julien le ha dicho a Nicole que no quiere abrazos ni quiere nada de nada, así que no sé, cómo se van a llevar estos dos. Ya les he comprado ropita nueva chicos, así que ahora se la voy a poner. León se tuvo que ir a trabajar nada más que llegamos, si os acordáis en el capítulo anterior estuvimos en la bolera y ahora se va a trabajar Elena, así que bueno, los peques se quedan con la niñera. Y bueno, están todos dormiditos porque están muy cansados. Hoy es el cumpleaños de AC, si os acordáis. Así que bueno, vamos a dejar que descanse un poquito. Lo bueno chicos es que casi todos los niños tienen más o menos la misma edad y los podremos mandar a la universidad juntos. Así que eso está bastante bien. A ver, mucho cuidado. Un momento, un momento. Es un poco tarde, tengo que irme ya, si te has ido y seguro que no vas a arreglar la jardina, que no. Que va, esto está chunaco, esto está chunaco. Yo estoy pagando aquí a la gente, pana. Mucho cuidado a Julien, solo le quedan dos días para cerrar su cumpleaños. En medio de las operaciones de Julien parece bastante bajo. Vale, me ponen lo mismo los dos, bueno. No pasa nada. Lo solucionaremos. No os preocupéis que ya no nos va a crecer mal ningún niño más. Os lo prometo. ¡Ah! ¿Qué es el cumpleaños de este niño? Madre mía, no hay nadie. Pues lo va a tener que celebrar solo, eh. Lo va a tener que celebrar el solo porque es que no hay nadie. Son ya las seis, menos mal que me he dado cuenta. Pobrecito, pues no hay nadie, mi niño. Lo vas a tener que hacer tú solo, eh. Venga, te levantaste y que tú cumples. Tendremos que ir a comprar tu regalo. Te regalaremos un móvil o algo. No pasa nada. Cuando vayas a la niñera, entonces bajas tú. Vamos por turno. No nos estresemos, por favor. Sigo con la duda de por qué hay dos niñeras, pero bueno. Mejor. Ya he colocado las fotos, chicos, por toda la casa que nos hicimos en el capítulo anterior, así que... ¡Feliz cumple, Assel! ¡Bien! ¡Ay, mi niño que se me hace mayor, Dios mío! Pobrecito, está creciendo solo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, mi niño! ¡Qué guapete es! ¡Es muy guapete! Saca un sobresaliente, sí. Assel y Wenz ya no es un niño. ¿Cuáles serán sus aspiraciones? ¿Cuáles serán? Pues a ver. El padre tenía las de conocimiento y la madre creo que tiene familiares. Pues a ti mi niño te la voy a poner... De placer, de popularidad, románticas... Lo suyo sería ponerse la de conocimiento porque él... La va a tener de conocimiento porque él es un alien y es lo que le pega, ¿vale? Además queremos que encuentre a su madre, así que a ver qué tal. Te pone, pues mira, la colonia, por ejemplo, que eso es algo que a todo el mundo le gusta. ¿Qué más te pongo, hijo? ¿La ropa formada? No. ¿El maquillaje? No sé. Y te cortas, se le da bien limpiar, pero bueno, tú que eres un guarro, te cortas la peste como a todo el mundo en la vida. Pues ya está, ¿sí? ¡Ay, qué gracioso! Mira, a Genaro, el amigo de la Veritas Solera, gente que puede crecer con nosotros. Vamos a crecer a esta chiquilla que se llevaba muy bien con Axel. A Vicky, que la conocimos el otro día. A Rosa María también. ¿Ah, ya no puedo? ¿Solo esos tres? Bueno, pues venga, esos tres. A ver qué tal crecen. Bueno, en realidad, Axel no ha crecido solo, ¿eh? Que hemos estado nosotros aquí mirándote. A ver. Axel ya ha alcanzado la adolescencia. Con la niñez, Axel ha logrado un nivel de aspiraciones de súper dotado. ¿En serio? Anda, está bastante bien. Si se forza un poco más, la vida le podría ir aún mejor. Bueno, no está mal. No quiero parecer arrogante, pero creo que lo he hecho bastante bien. Me parece que estoy en el camino correcto para tener una gran vida. A ver qué tal... ¡Ay, qué guapas son todas! Son muy guapas. Si tuviera que describir ese periodo de mi vida, diría que estuvo entre mal y regular. Sobre lo que puedo mejorar mi vida. Ay, pobrecita Rosa María. Bueno, no seas negativa, mujer. A ver qué tal Vicky. Me alegro de que ese periodo de mi vida haya acabado. Parece que no hay otra opción que era mejor. ¿Pollo? Y ahí ve que dice por último, Avelina. Si tuviera que describir ese periodo de mi vida, diría que estuvo entre mal y regular. Seguro que puedo mejorar mi vida. Pero bueno, ¿vuestros padres os cuidaban o qué pasa aquí? ¿Quiere ir a la universidad? Sí. Ya iremos. No os preocupéis. Cómete tu tarta, hijo. Tranquilo. No sé qué ropa traerá puesto el juego. Supongo que tendré que comprarte una yo. Porque la que suele poner en el juego es muy extraña. Pero bueno. Ahora te vienes para acá y te cambias que yo te vea. Ponerte de diario. Venga. Y me recogen un poquito la casa, ¿vale? Mira, si es que está todo sucio, por favor. Ay, Dios mío. Pues mira, el lado bueno es que ya él puede cuidar de sus hermanitos. Así que vamos a tener una ayuda extra en casa. El cuarto, uy. El cuarto en principio te lo voy a dejar así. Bueno. Ya sé que está un poco infantil, ¿vale? Pero lo cambiaremos. No os preocupéis. Aunque a la cama le voy a dejar la misma, ¿eh? Porque a él le gustan las cosas del espacio. Le quitaré la caja de juguetes y... Este póster que es más infantil. El coche este se lo daré a los hermanos. Pero por lo demás... Se le va a quedar igual, ¿eh? De dormir en pijama. Está más guapo, ¿verdad? Yo lo veo más guapo. ¿Qué estás haciendo, Joel? Estás dormidito, ¿vale? Hay basura por todas partes. No, le das un bañón o una ducha, que es más rapidito. Venga. ¿Y tú qué haces, alma de cántaro? Mira, está aquí tu hermano. ¿Por qué no juegas con él? Ven. Hoy ha vomitado. Se ha tomado... Mira, qué bueno es haciendo su cama. ¿No te cae bien tu hermano gemelo? ¿Por qué? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Hazle coquilla. Huele mal, claro. Claro que huele mal. Venga, hombre. Juega un poco con él. ¡Ay, qué bonito! Ha ganado un punto de limpieza, Sel. Estupendo. Venga, juega ahí hasta que... Hasta que termine tu hermano. A ver, hacer que yo te vea. Mira, pues vas a recoger tu ordinero. Ahora que tienes el sonoro, cosechar simulones y regar. Venga. Y luego ya te vas a la cama. ¿Ok? Por lo menos el peinado lo conserva. Así que eso está bien. ¿Qué quieres? Comprar un telescopio. Ya tenemos uno. Aquí comprar por comprar no, ¿eh? A ver, qué ropa te han puesto, hijo mío. Madre mía, qué ropa más horrenda. Señor. Le voy a comprar otra ropa. Au, pero urgente, ¿eh? Ya lo digo yo, porque esto no es normal. A ver, hijo, ¿por qué no limpias? En vez de quejarte de que está la casa sucia. A ver, es que ellos vienen que se quejan, pero aquí no limpia nadie, ¿sabéis? Te he dicho que te ducharas, no que te dieras un baño. Es que aquí nadie me hace caso en esta casa o qué pasa aquí. Y a ti te he dicho que te fueras a dormir. Vamos a ver si hacemos caso, ¿eh? Venga, hombre. A dormir. ¿Estás comiendo, hijo? Sí, muy bien. Aquí cenamos todos, tarta. Venga. Comen otro plato, que eso no está llenando nada de nada. ¡Ay, estupendo! Ha ascendido por fin, después de cuatro siglos, León. Qué orgullosa estoy de ti. A ver, ha ascendido a investigador de campo. En este nivel, como su nombre indica, harás el trabajo de campo correspondiente a proyectos más amplios. Pero está mejor pagado. Trabaja la lógica y quizás puedas enseñar lo que sepas en un aula. En vez de ponerlo en práctica en lugares remotos e inhóspitos. ¡Qué bien! Ahora trabajamos de nueve a tres. Vale. Pues estupendo, hijo. Maravilloso. Aquí hay un lobo o un perro, no sé muy bien qué es. Tiene los dos sueños. Vaya, qué mal. Mira, pero vas a venir aquí y lo primero que vas a hacer es enseñar a Nicole a usar el baño. ¿Dónde está el orinar? Corre, a ver si nos da tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué protestas si están haciendo el dedo? ¿Deberías estar contento? Te lo jatean. No, no, no. Déjate, déjate. Venga, vamos. ¿Hace ya está durmiendo? Sí. Muy bien. ¿Y tú qué haces? Pues jugando con el cochecito. ¿Qué va a estar haciendo él? Pues jugando con el cochecito. No, hijo mío, no. Haz el favor. No tienen remedio estos niños, ¿vale? No tienen remedio ninguno. Me da pena sacarlas a la punita, ahora que estabas dormidita, pero bueno, es que es necesario que aprendan ya a hacer estas cosas, porque es que si no, van a crecer fatal. Venga, hija. Ahí está. Muy bien, a ver esa barrita cómo va, fatal. Va fatal, pero bueno. A ver, ¿tú trabajas mañana? Vaya, hombre, sí, trabaja. ¿Y tú? También. Madre mía. Pues... León, pues no te has dado cuenta, tu hijo va a ser el agresivo, ¿eh? Hoy es su cumpleaños. Muy bien, cosilla. Maravilloso. Vamos a bañarte que estás cochina. Venga, hijo. Que se ponga ella a cuidar los anillos. Aunque ella no le va a poder dar el biberón este extraño, porque tiene el nivel de aspiraciones muy bajito, pero bueno. Estaba yo pensando, digo, ah, qué fácil que este hijo se gradúe en la universidad si tenemos un mollón de hijos, pero hay que tener en cuenta que ella solo tiene dos, los gemelos. Julen y... Julen y... o sea, Julen no. ¿Es que hasta que no vayan al cole mañana? Ahí, pero no me he tirado por toda la casa, por favor. Es que... Estoy escuchando a un niño abajo jugar. No sé si lo escucháis. Vamos a ponerle este a ella. No sé quién es, ahora la miraré. Venga, ¿qué edad estáis jugando, chiquinina? Pues mis hijos no son... Sí, es mi hijo. Míralo. ¿Quieres dejar gato? Nick, es que es un reverde. Es un reverde. ¿Qué te hace falta de paciente, hijo? Un amigo y ya está. Vale, pues tenemos que hacer un amigo. ¿Y a ti, hija, qué te hace falta? Buf, un montón de cosas. Mecánica, lógica, limpieza... Esta mujer ya mejor que la jubilemos porque no... Ya no va a ascender. Asumámoslo. Ya estás aquí. Estupendo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Mira, cógete un plato de tarta. Y vamos a limpiar un poquito, venga. Hay un niño que está llorando. ¿Quién es? ¡Ay, es mi niño! Vale, 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 vale. Pues mira, no limpies. No limpies, ¿vale? Ven aquí, cosilla. No te preocupes tú. ¿Qué está haciendo Nicole? Tiene juguetes, pero ella prefiere jugar con el bate. Muy normal todo. A ver, por favor, un poco de orden. Venga, mamá Elena, rápido. Mamá, 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 que se hace pipí el niño. Se me va a dar encima este paso. Se me va a dar encima. ¿Cómo me está poniendo el baño a la niña? En serio. Esto no es normal, de verdad lo digo yo, que no es normal. No puedo cambiarle el pañal, ¿por qué? No puedo cambiarle el pañal a Julen. Pues no me va a dejar enseñarle a usar el orinal porque está... Está sucio y está de mal humor, así que... Pero bueno, yo lo intento. No sé por qué no me deja cambiarle el pañal, ¿verdad? No quiere, ¿veis? No quiere. Pues nada. Bañar a Julen. De verdad, chicos, que esto es lo más grande, ¿eh? Venga, por favor. Me ponéis muy nerviosa, gente. Hombre, por fin Nicole ha decidido irse a jugar con su xilófono. En vez de encharcarme toda la casa. Ya está mi niño limpito. Claro. A ver. Limpito para ahora hacerse pipí encima. Y pones otra vez sucio. Venga, ya está. No lo bañes más, que ya está limpio. Venga, rápido. Nada. Ya no nos da tiempo. Ay, señor. Por poco. Ya está, ya está. Venga. Ya está. Cambiar el pañal. Fuera. Cambiar el pañal. ¿Qué ha pasado? Esta mujer tiene que irse a dormir, en serio. Está muy mal. Es que ella está muy mayor. Nadie lo entiende, pero es que está ya muy mayor esta mujer. Tú tienes ya sueños, así que te voy a meter en la cuna ya. A ver, hija. Meterle la cuna a Nicole. Venga. Irse todos a tomar viento. Uy, yo me voy a dormir. Eso es lo que está pensando Belén ahora mismo. Vamos. Pero, ¿por qué no ha vestido a este niño? A ver. Planear ropa de diario para a Yulen. Vestir a Yulen con ropa de diario. Venga, por favor. Con más prisa. Ya tiene la cama sucia otra vez. El gato, yo no sé qué leña hará en la cama al gato. Porque no es normal que se ensucien todos los capítulos. Tengo que limpiarla. Sí, ya sé que estás cansada y tienes sueños. Bueno, cuanto más te quede, pues más tardarás en llegar a la cama. Claro. Aquí tengo ya la ropa escogida que te voy a poner. Te voy a poner esta. Miradlo, qué roguero. Si es que está mi niño bien molón, ¿eh? Qué gracioso, por favor. Venga, llega a la cama sin desmayar. A ver si le escapa. Uy, qué tarde. Tengo que ir despertando ya a la recua. Venga, mi niño, arriba. Vamos, 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 vamos. Mira, si haces pipí y me limpias y me explicas eso antes de irte, te como con papas. Y tú, a ver, ¿qué captura de vídeo? Yo no he hecho ninguna captura de vídeo. Cómete esto antes de que se ponga malo. Y tú, pues, haz lo que te dé la gana porque está bien, en realidad, está bien. Cógete un plato, si quieres. Y ya está. ¿Qué te pasa? Vale, te vas a dormir. Bien, bien. ¿Tú estás haciendo ahí lo que te he dicho? Maravilloso. Venga, limpia eso. Muy bien. Así me gusta. Qué niño más bueno y evidente tengo, por favor. ¿Y tú qué vas a comer, hijo? Pues no lo sé. ¿Qué te doy yo a ti de comer? ¿Te quieres hacer un bollo de estos de... Ven para acá. Hornear. Le has dado a los dos hermanos por el celófono. ¿Habéis dado cuenta que a este de la lógica nunca juega? Curioso, ¿verdad? Venga, vamos a limpiar. Ya está el niño con el cochecito. Ya está el niño con el cochecito. A ver, papá, que te tienes que ir al trabajo. Vamos a llamar a un sim. A ver si nos podemos hacer amigos de alguien. Tú estás limpiando, estupendo, tú estás muy bien y tú estás maravilloso. Perfecto. Si te tomas un vomito antes de irte, ya... Perfecto. Deberíamos seguir enseñándole al gato a... A lo que le estábamos enseñando, yo no me acuerdo qué era. Miradlo, pero que se lo pasa a Pipa, ¿eh? No para de reírse. Yo no sé. ¿Qué le pasa a esta mujer que tiene ese color de piel tan raro? No sé. A ver con quién tenemos más relación. ¿Contigo? Malena Comez. Pues llama a Malena, hijo. Suelo hablar, suelo hablar. Muy bien, mis niños, ¿cómo ayudan en casa? Si es que son unos amores y unos encantos. A ver... Buenos días, papá, ya soy mayor, ¿eh? Por si no te has dado cuenta. Toma tu un somito tú también, hijo. Este niño no me chocas. ¡Uy! Y hay que pedir comida también. Si es que se nos junta todo. Toma, limpia eso. Que es más importante el gato. Hola, Malena. ¿Alguna vez te has comentado que trabajas en un almacén de muebles para el lugar que vende de fábrica? ¿Segura una vez quieres comprar algo para tu casa? Me aseguraré de que tú y los tuyos lo consigues a buen precio. Anda, mirad qué bueno es tener amigos por ahí, ¿eh? Hola, ¿estás hablando con el contestador? Vaya... A ver qué tal te llevas con ella. ¿Dónde está Malena? Uf, 19 nada más. Hay que llamar a más veces. Venga, todos para el cole. Vamos. A ver, a ver... ¡Ay, mi niño, mirad! Van vestidos los hombrecitos. A su cole privado. ¡Qué gracioso! ¿Este quién es, Joel? ¡Eh, que te vaya bien en tu primer día! En el cole nuevo. ¡Ay, hace madre mía! ¡Está enorme! ¡Me falta un niño! ¡Nick! ¡Deja eso, hombre! ¡Que hay que ir al cole! ¡Es que este niño! ¡Nick! ¡Venga, que llegas tarde! ¡Ea! ¡Adiós! ¡Pues a ver qué tal les va! Vamos a ver... Esta mujer sigue teniendo sueños. Yo no entiendo cómo se puede tener tantos sueños. ¡Por Dios! ¡Este niño necesita dormir! Esta niña está fatal. Voy a dejar que los cuide un rato a la niñera mientras esta mujer duerme. A ver si me los cuida bien. Venga, acuéstame al peque en la cuna. Pero no lo dejes ahí. Esta niñera me cuida a los niños fatal, ¿eh? Voy a tener que despedirla. ¡Claro! ¡Claro! ¿Te molesta? ¿Te molesta? Normal, si lo dejas ahí en medio. Yo os calucino, ¿en serio? ¡Que falta un niño! Menos mal que los ha metido en la cuna. A ver. En la zona más apartada de las afueras de Sintiti, León ha descubierto la entrada de unas ruinas ocultas tras el espeso follaje selvático de la base de la montaña. Se trata de un gran descubrimiento, pero León no sabe qué hacer a continuación. Debería explorar las ruinas por su cuenta para determinar su naturaleza o regresar al instituto e informar de su existencia o algún arqueólogo más experimentado. Pide ayuda a ver si la vas a liar parda. León ha echado un último y más detenido de vista hacia la enorme entrada de piedra. Incluso con su limitado conocimiento de los antiguos jeroglíficos, enseguida advierte que la compleja escritura que tiene antes sí es distinta a toda lengua conocida. Rápidamente León regresa a la civilización e informa a los arqueólogos del instituto de su descubrimiento. Según parece, podrían ser los restos de una cultura alienígena, si es que este hombre tiene una conexión con los aliens increíbles. Acompaña a tal lugar al grupo de científicos, al cual más emocionado. Inmediatamente reconocen el descubrimiento de León como uno de los más importantes de la era moderna. Los arqueólogos están de acuerdo en que León supervise las futuras excavaciones de las ruinas alienígenas y las tienden a jefes de proyecto. ¡Otro ascenso! ¡Madre mía! ¡Qué bien! ¡Eso es estupendo! ¡Jolín! Un momentito que ahora os lo leo, ¿vale? Voy a hacer que esta mujer vaya preparándose. ¡Qué bien, León! Pero nada, él tiene que llegar protestando porque él es así. León ascendido es jefe de proyecto. Desde Tidepende, tú tienes un equipo de investigadores que persiguen un importante adelanto científico. Elabora experimentos innovadores aplicando turo recién adquirido a dotes de cocina y limpieza. Si te desacas en este campo, estarás en el buen camino para llegar a inventor. Ahora trabajamos de 10 a 5. ¡Maravilloso! Y ya tenemos el dinerillo para irnos de vacaciones. Así que en breve nos iremos, chicos. En breve, en breve. Mira, ¿por qué no me recoges esto de aquí? A ver, ¿qué te hace falta ahora para ascender? Unas pocas de cosas. Bueno. Con tranquilidad lo iremos haciendo. Esta mujer la voy a jubilar ya, me parece a mí. Mira, ya esta mujer la puedes despachar porque ya no nos va a hacer falta, ¿vale? Mira, tú ya no vas a ir a trabajar más, hija. Ya has hecho bastante. Disfruta de tu vejez. Así que vamos a llamar a... El trabajo. Y vamos a limpiar esto. ¿Vale? No sé por qué la asistenta odia a mi mujer, pero bueno. Venga, despídela. Mirad, ve, aquí hay algunas fotos de las que hicimos en el capítulo anterior. ¿Ya la he despedido? No. Bueno, hasta luego. Sí, ya. Ya lo sé que te has atascado. Venga. Ya se va la mujer. ¿Vale? A ver. Pues, ¿qué te pongo yo a hacer a ti, hijo mío? Mira, vamos a comer. Ven aquí. Servir comida a hamburguesas, por ejemplo. Venga. Y tú ahora comes. Bueno, mira, vamos a jubilarse. Ya. Tiene calor esta mujer. ¿Quieres jubilarte? Sí. Bueno, recibió una pensión de 240 simboliones diarios. Se lo ha ganado. Es una caca, pero por lo menos, pues... Mira, esto lo vendemos porque ya no lo quiere para nada. Y esto se lo vamos a poner aquí a los peques. ¿Vale? Que le van a dar más uso, seguro. El biberón fuera de ahí. ¿Qué más? Y este póster no me gusta, que es muy infantil. Vamos a poner ese mejor. Y ya está. Lo vamos a dejar así. Es verdad. Hay que llamar a la comida. No hay comida. Pues ven aquí, león. Llamar a reparto. Ah, ya he venido a hacer. ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha ido? Comestibles. ¿Qué tal? Vamos a llegar a la nevera. Venga. Anda, ¿por qué no pides ayuda con los deberes a león? Estaría bien, ¿eh? Deja de jugar, hombre. Tú quieres besar. Vale. No me acordaba que los adolescentes iban antes del cole. Así que bueno, mira. Vas a hacer lo siguiente. Vas a llenar el bol. Bueno, me faltaba ya a la madre también jugando con el cochecito. Venga, este es el de comer al gato que vamos a recoger la compra mientras le vamos a ayudar con los deberes a hacer. A aceptar la entrega. Venga. Pero ¿por qué si te he dicho que lo ayudes con los deberes? Estáis haciendo esto. ¿Está bien? ¿Me lo explicáis, por favor? Es que yo no lo entiendo, ¿eh? ¿Por qué no me echan cuenta, Dios? Que alguien me lo explique. Eureka ha ganado lógica. Muy bien. Muy bien. Venga. Pues te va a tocar entonces servir la comida a ti. Haz unos sandwiches de queso mismo. ¿Lo vas a ayudar con los deberes o no? Nada. Que el niño de chico estaba obsesionado con la maquinita. Pero es que ahora... Está obsesionado con el ajedrez. Vale. Le han cobrado la pensión y hemos ganado un punto de cocina. Estupendo. Venga, niño. No te vas a librar, ¿eh? De hacer los deberes. Me encarga nada más que se levanten los peques. Tenemos que enseñarles cositas. Así que... Vamos que nos vamos. Sí, tiene color rico, sí. Las notas de Joel van mejorando. Y las notas de Nick están mejorando. Estupendo. De hace no nos han dicho nada. Pero tenemos que conseguir, chicos, que saca un sobresaliente. A ver qué tal nos ha ido. Cosillas. ¿Traéis amigos o amigas? Esta semana ha sido regular. Bueno. Pues mala suerte. Intentaremos que la próxima sea mejor. A ver, ¿hambio no tienen? Todos vais a dejar los deberes en el mismo sitio. Si no, cabéis. Hola, hijo. ¿Qué tal? Anda, mira, hay que hacer pis. ¿Ya has hecho lo deberes hacer? No. No, ¿pa' qué los va a hacer? ¿Pa' qué? Venga, anda, come. Come, porque es que vamos. Bueno, chicos, pues nos vamos a dejar aquí. Ahora que han llegado los peques del cole y vemos que les ha ido bastante bien. Han llegado incluso con las necesidades mejor que cuando iban al colegio público. Así que, bueno, eso está bastante bien. Voy a ver si consigo un poco fuera de cámara enseñarle un poquito a los chiquitines las habilidades que tienen que aprender antes de crecer. Y nada, espero que os haya gustado el episodio, que hayáis pasado un ratito entretenido con esta loca familia. Y os espero en el siguiente episodio. Así que nada, si os ha gustado no olvidéis de dar vuestras manitas arriba y os mando un beso muy muy fuerte. ¡Chao!